Un colectivo México lanzó un documento y pidió que México nos unamos y bla, 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 bla. Cuando uno ve los convocantes, y esto lo discutí y lo comenté ayer, parece un club de geriatría la que convocó a esto. De los principales, 65 años mínimo y a 88, Cuauhtémoc Cárdenas, aunque ahora hay que decir que Cuauhtémoc Cárdenas ya se deslindó. Se hubiera deslindado antes del evento, se deslindó después. Pero en serio, parece un club geriátrico y en su convocatoria quieren invitar a porciones de la población, etc. Y la pregunta que yo me hacía ayer, ¿por qué no invitan a jóvenes entre 15 y 45 años, que son el grueso de los votantes, que ya no saben ni quiénes son estos, porque hace mucho que están fuera de la jugada? Pero parece que ahora, a ver, Hugo, como que dicen, cuando fuimos gobernadores, cuando sí fuimos secretarios de Estado, cuando tuvimos grandes cargos, rectorías, bueno, no pudimos hacer nada. Pero ahora sí, denos la oportunidad. Ahora sí queremos cambiar el país. Perdóname, para mí tuvieron su oportunidad, no la aprovecharon y son unos hipócritas. Es mi opinión. Oye, Eduardo, pero es que la clase política se ha mantenido así. La verdad es que es un bloque. De los que están más o menos jóvenes, pues es Salomón Chertorisky que estaba ahí, ¿no? Salomón Chertorisky joven. Bueno, sí es el hijo de Isaac Chertorisky, que también está. O sea, tiene menos de cincuenta años. O sea, tiene setenta y cuatro, setenta y cinco años. Tiene como cuarenta y ocho años. Claro, así es, doctor. Pero, oye, pero ya también. Pero Salomón Chertorisky joven no es ningún millennial ni generación Z, mi querida Liliana. No, no, pero sí tiene menos de sesenta y cinco. O sea, tiene cuarenta y ocho. Oye, Eduardo, pero la juventud no apareció, él no es de los principales, vamos a decir, convocantes. No, no es de los principales convocantes. No, pero mira, este, digamos que la juventud no es virtud, pero tampoco, este, pues la vejez es, ¿qué te puedo decir? Es como para estar nada más en tu casa. Creo que de las cosas también, yo también, yo pertenezco a esa generación, no lo digo. Pero ellos están pidiendo que creamos en ellos cuando, querido Hugo, cuando tuvieron la gran oportunidad, la pregunta es, ¿qué hicieron? ¿Cómo trascendieron? Pues, ¿sabes qué? Dejaron igual a sus estados después de gobernarlos. Dejaron iguales al país después de tener cargos en el gobierno federal. La pregunta es, ¿qué hicieron? No, bueno, pero es que es lo mismo, vaya, la clase política. ¿A quién estamos viendo hoy de presidente? Alguien que fue jefe de gobierno hace más de veinte años, ¿no? Vaya, este tipo de cosas yo creo que aquí también hay que, hay que, hay que, este, que latarlas muy bien. Yo creo que parte de la plática, hablando en este tono de broma, era, yo perdí más elecciones que tú, porque al final del día estamos hablando de un montón de perdedores de elecciones, los que estaban ahí, por un lado. Por otro lado, creo que lo que está pasando ahorita es normalmente lo que pasa el año anterior al electoral, como fue en el 94 con el grupo San Ángel, el sexenio pasado, el antepasado, con grupos de, que se dice en sociedad civil, aunque muchos de ellos están muy ligados a partidos políticos, que nacen como una alternativa al partidismo que vimos ahora, que creo que está peor que nunca, en el sentido, en la alianza de Alejandro Moreno con Marco Cortés, con Jesús Zambrano, donde ellos mismos, pues, están hablando de una, prácticamente de un cierre a cualquier tipo de candidatura ciudadana. Yo creo que este tipo de cosas van a, van a empezar, pero creo que el punto más, digo, el punto más curioso de hoy fue que Andrés Manuel López Obrador, este, con esta animadversión que tiene, a todo lo que no es, lo que no se le somete, prácticamente le pone la estrella de David a, a este, a Cuauhtémoc Cárdenas, y dice que pasó de ser un simulador. ¿Tiene que ver la estrella de David con Cuauhtémoc Cárdenas? La estrella, la estrella de David, digamos, como opositor, como, que ponían a nivel fascista la estrella de David para señalarte y decirte que estaba proscrito. No, yo no, yo no usaría ese, ese simil que, bueno, mira, es un simil de una época muy desagradable en la historia humana, que tal vez tú eres muy joven en los recuerdos, mi querido. No, no, por su vez, esto no tiene nada que ver, recuerdo, digo, me encanta Mozart y no nací cuando estaba Mozart, ¿verdad? Ni cuando estaba Beethoven, solo tiene que ver con la historia, tiene que ver con que conozcas. Sí, pero no, creo que exageraste, creo que exageraste. Bueno, pero yo creo, Eduardo, que lo que estamos viendo aquí, porque cada vez es más polarizado, más furibunda este tipo de actitudes, lo que vimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, provocó esta reacción en contra de él al decir, ¿qué estás diciendo, no? ¿Qué estás diciendo? Que ahora, porque él dice, está del lado de la oligarquía Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces, todo mundo, obviamente, se refirió a la parte histórica de donde Cuauhtémoc Cárdenas es víctima de una operación, cuando menos, eso es lo que dice la historia, víctima de una operación de fraude en la elección presidencial, y ahora, ¿quién fue? Quien se dice que fue el operador de la caída del sistema, está parte, es parte del gabinete Andrés Manuel López Obrador y es parte del pueblo. Entonces, alguien que está tachando ahora de estar a favor de la oligarquía... Trata de concluir, por favor. Manuel Bartlett, de Manuel Bartlett, estoy hablando de Manuel Bartlett. Entonces, en ese sentido, creo que Andrés Manuel López Obrador se equivocó al sobre reaccionar cuando, de entrada, Cuauhtémoc Cárdenas no estuvo en el evento, si tienes razón, fue convocante, pero no estuvo en el evento y ahora se baja. Creo que al final del día lo que estamos viendo es una verdadera intolerancia que fue parte del motivo de esta reunión. Yo creo que estamos hablando de un evento que a nadie le importa y que le estamos buscando tiempo por segundo día a un evento que no más nos importa, lo que estamos en el círculo del comentario. La verdad, la verdad. Yo no creo eso, ¿eh? O sea, ¿tú crees que Mech está diciendo que va a armar un nuevo grupo con los mismos de siempre? No, no, pero vaya, es algo que todavía apenas empieza a caminar, ¿no? Y como todos los grupos que lo presidieron va a caminar y no va a lograr nada, Ramsés. Yo creo que lo que se está comentando sobre la reunión que se tuvo es, yo lo voy a decir así, es ver quién traga más pinole hablando. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho bla, 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 no hay una minuta, no hay un plan, no hay una estrategia. Es como que me invitaron a mí. No, como que no sacaron un documento de 52 páginas. Claro. Y hay un sitio donde tú puedes entrar y contribuir a la discusión y sugerir, etc. Sí, pero ya entré y lo revisé, pero en un plan específico de un cambio de un plan de país no existe. Existe un plan de cómo quitar a la administración actual, pero no hay un plan de país de largo plazo. Ese es el objetivo. No, sí, dicen que quieren hacer un país más justo, un país más par. Lo que siempre han dicho todos. Liliana. Sí, o sea, solo me parece que regresando al tema de la edad, o sea, creo que si hubieran sido puros jóvenes, hubiéramos dicho puros jóvenes sin experiencia. Entonces, para mí, en lo personal, el tema de la edad no es importante. Sí me parece importante, es que también hemos dicho, no hay... La edad es importante, y te voy a decir por qué, porque me estás refiriendo, me estás atacando. No, al contrario, estoy diciendo que la edad es irrelevante. Porque son puras personas, la mayoría, que tuvieron la oportunidad de significar un cambio para el país y no lo fueron. Así de fácil. Sí, pero eso no les quita que tienen experiencia y que tienen cosas que decir. O sea, no porque no hicieron los grandes cambios de México, no pueden proponer... A mí también me interesa que tenga que decir porque cuando pudieron hacer, cuando pudieron hacer, no hicieron, Liliana. Qué bueno que te encante el cotorreo, está bien. No es que me encante el cotorreo, sí me parece importante. Y además hemos criticado mucho que no hay oposición, que la oposición está fragmentada. No estoy diciendo que este grupo está unido a otros y que se esté como uniendo a la oposición, pero me parece importante que empiecen en este momento a brotar diferentes ideas, diferentes propuestas. Me parece que es positivo como sociedad, sean buenas o malas. Todos manipulados por el Movimiento Ciudadano, o me equivoco, Hugo. No, sí, el Movimiento Ciudadano es el eje de esto, ¿no? Que sí están relacionados con un partido, Liliana. Álvaro. Está bien, está bien. Bueno, yo creo que coincido contigo en el sentido de que las empresas frescas en México son personas que les ha tocado estar al VAT, no una vez, les ha tocado varias veces estar al VAT. Sus hijos han estado al VAT, en algunos casos han tenido hijos gobernadores. Y es esta tendencia global, Eduardo, que tenemos que admitirla. No es un asunto de un ataque, una discriminación contra edad, sino ser muy francos y decir ve la edad de los dirigentes del mundo. O sea, es una generación que se ha rehusado a dejar el poder. Es increíble, ¿no? Cierto. El rey de Noruega tiene 85 años. Pero el rey va a ser rey hasta que se muera. Isabel tenía 90 y tanto. El rey de Noruega tiene 81 años, Eduardo. ¿Qué piensan los primeros ministros y presidentes? Sí, es un proceso de geriatrización. Y la pregunta es, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes de la edad de Liliana? Que obviamente a ella le encantan estos cabecitas blancas, no hay bronca. Pero ¿dónde? Y cuando ella dice que los jóvenes no tienen experiencia, perdóname, Liliana, sí la tienen. Lo que pasa es que el monopolio del poder no lo han querido dejar los que pertenecen a mi generación, la verdad. Y ya es para que se dedicaran a otra cosa. En fin, nos queda menos de un minuto, Hugo, para concluir. Oye, Eduardo, pero esto también tiene sus cedos. Porque, por ejemplo, vemos cómo estuvo años Angela Merkel en Alemania. Y nadie dijo que era una dictadora. Nadie dijo que era una vieja. Nadie dijo que se trataba de alguien nocivo. Sin embargo... Al final de su periodo ya lo estaban diciendo. No, bueno, Eduardo, pero realmente fue una gran ventaja. No te defiendas, tú también eres parte de los que quieren ceder el poder. Vamos a los mensajes.